bienvenidos a todos que tal como están espero que se encuentren muy bien hoy tenemos una nueva marca en el canal se llama tcl 40 next paper viene bien potentote gente trae 8 de ram y 256 almacenamiento interno muchas veces los chicos de tcl por enviarme lo vamos a probarlo sí vamos a ver qué hay dentro de la caja dice por acá que es de 6.78 pulgadas full hd plus ips 90 hertz 8 errando 56 32 de selfie 50 de cámara principal 33 watts dice de carga rápida y su batería de 5 mil 10 miliamperios sonido 3d y por acá dice también que me trae algo adicional un estuche y sonido como es doble altavoz potenciados por dts el sonido está bien gente a mí me ha gustado ya lo estamos probando por acá y esto es lo que me gusta porque trae algo adicional algo que es gratis yo espero que cuando haga su compra con los chicos de claro guatemala o en cualquier país que lo compres pues te llegue este case que es totalmente gratis y con algo adicionalmente que es un lápiz y te va a servir y muy bien ya te imaginas hacer una firma aquí electrónica y además tiene por acá esto que es para parar el dispositivo o para ver alguna serie favorita porque este es el primer smartphone en el mundo puede ser una pantalla revolucionaria una experiencia visual a todo color más similarmente al del papel pero más adelante lo vamos a ver vamos a ver esto esto es una nueva tecnología esto es innovación gente esto sí es innovación vamos a ver que nos ofrece un miren esto es como mate no es brillosa gente no no nos va a servir como espejo vamos a ver más adelante que cómo va a funcionar esto tiene como algo algo por acá de color rojo esto es como salpicaduras de agua al polvo también es doble sin y puede meterse le pues una micro sd también acá nos encontramos con su pinchito para sacar la bandeja sin manuales de información ay miren esto adicional más adicionalmente nos incluye otro case totalmente gratis y también nos incluye unos audífonos esto perfecto esto está bien gente esto está bien y enamora su respectivo cubo de 33 watts y también su respectivo cable usb tipo c también esto está muy bien qué te parece ahora si lo conocemos ante la luz natural me gusta mucho este color bastante amigable te cuento que la parte trasera es totalmente de plástico en el contorno o sea el chasis también es de plástico un modo de cámara que no sobresale nada del dispositivo así que lo podemos proteger totalmente muy bien con nuestros dos keys que vienen gratis para los amantes a la multimedia este dispositivo nos ofrece un panel ips de 6.78 pulgadas con resolución full hd plus con taza de refresco de hasta 90 hertz viene con una tecnología esto es innovación next paper similar al de un papel con resolución también para ver en youtube hasta en 4k a 30 oa 60 frames por segundo dependiendo del contenido que estés observando miren qué lujosa pantalla me gusta mucho porque es el primer smartphone y único hasta el momento en el mundo en ofrecer una revolucionaria experiencia visual a todo color similar al del papel una gran apuesta que ofrece los últimos avances en tecnología de pantalla me gusta mucho qué dicen ustedes estas características son más que envidiables trae android 13 basado en tc l ui 5.0 también nos trae un procesador bastante potente helio g 88 con una batería principal de 5000 10 miliamperios eso está muy bien ahora vamos a conocer a profundidad su software miren esto next vision algo se lee esto dice que va a utilizar la experiencia visual para ofrecernos un contenido de multimedia tanto como en fotografía vídeo películas lo que estés observando y adicionalmente miren cómo funciona el lector de la huella digital y también pues desbloquear este dispositivo mediante la face it y funciona rápido gente esta es la interfaz que nos ofrece este tcl y vamos a utilizar el lápiz óptico que más adelante vamos a ver qué funciones trae si vamos aquí a ver funciona perfectamente observaban que la pantalla es como tipo mate pero vean cómo luce yo lo estaba utilizando y créanme no me cansó para nada la vista tenemos nfc gente viene bien equipadísimo bien equipadísimo también para transmitir esta pantalla mediante una smart tv también podemos grabar la pantalla también podemos ahí sí que utilizar la linterna que habíamos visto esta interfaz es por parte de claro guatemala o no sé de qué país pero me parece bastante fluida aplicaciones nada tercero tenemos aquí nfc transmitir esta pantalla mediante una smart tv esto está muy bien me parece genial que tenga esto vamos ahora en pantalla aquí se viene lo bueno vamos aquí en fondos de pantalla vamos a ver si podemos cambiar estos si tenemos aquí una homo como se llama esto homologuado se llama esto porque como es lo distribuye claro aquí en guatemala todavía no hay una versión así global entonces por eso es que me enviaron esta la tasa de refresco vamos a ver más adelante miren el estilo de la pantalla de inicio podemos cambiar incluso el estilo ya tú sabrás cómo le puedes dar el uso está bastante completo a mí me parece bastante bien todo eso que nos ofrece estamos estamos viendo por acá que más podemos ver por acá modo de bolsillo dice evite que se toque la pantalla cuando está en el bolso la cartera o donde sea esto lo va a hacer mediante el sensor de proximidad ajá ya me dio una pista que si tiene un sensor de proximidad eso nos gusta aquí está el modo next paper miren esto a esto vamos aquí va a hacer como prácticamente un papel si aquí nos va a dar una experiencia más que fluida para proteger los ojos para disfrutar esta pantalla miren esta animación guau aquí es para un modo de color todavía nos da un poquito de color gente todavía mantiene un poquito de color pero todavía tiene otro modo donde no hay color prácticamente va a ser un papel si aquí estamos viendo este vídeo miren así es como nos ofrece el modo next paper y me parece que la pantalla todavía sigue funcionando muy bien o sea que no cansa para nada los ojos esto es para cuando tú lo utilices por mucho tiempo veas una película así bien engasada como dicen por ahí y así es cómo vas a disfrutar esta pantalla hasta el momento créanme la pantalla es muy chula a mí me parece una innovación esto para poder así como nosotros que utilizamos lentes poder proteger de la vista aquí vamos quitando el next paper y así ya está de manera funcional pero vamos a ir al otro modo vamos a ver si podemos cambiarlo a esto modo papel de tinta esto vamos a ver si lo podemos hacer sí creo que sí sí hay que programar lo vamos a ver si lo programamos vamos a cambiarlo nuevamente para que ustedes lo vean porque de eso es lo que se destaca es el primer dispositivo en el mundo en ofrecernos estoy aquí hasta de colores y aquí vamos a otra vez a verlo para que tú lo veas detenidamente miren esto uff o sea que nos ofrece tres next paper a color next paper así como estamos viendo puro papel blanco y negro sí y vamos a tener todas las funciones esto no va a lastimar la vista para nada y también tenemos el modo normalito que ahora estamos en modo normal así podemos ofrecer nos ofrece una experiencia más que fluida pero ese repelente es como un repelente esta tecnología nueva que tiene en la pantalla que vimos que no es brillosa no es nada que estamos acostumbrados de ver en otros smartphones me parece bastante cómodo a mí me gusta esto también tenemos por acá el modo lo cómodo de la vista dice por acá lo podemos activar podemos también cambiar la temperatura del color el ambiente que está utilizando mediante el sol o sea que en ante el sol va a notar que el color va a ser muy bueno y aquí es la cereza del pastel todavía así con el yo g 88 nos va a potenciar esta pantalla a 90 hertz esto está muy bien también va a ofrecer el poder cambiar el tipo de letra incluso la fuente o agrandar un poco la letra si en caso pues tú utilizas lentes aquí ya vimos que estábamos viendo aquí el modo de cómodo modo cómodo para la vista dice aquí vamos o sea aún así teniendo un ex paper todavía nos ofrece más a un cuidado de la vista modo de lectura y modo cómodo de la vista y dice modo del modo de vista solar carajo esto está muy bien gente o sea esta tecnología no lo había visto antes definitivamente no había visto antes el sonido 3d como tiene doble altavoz está muy bien y también nos ofrece subtitulado instantáneo esto es porque trae android 13 a bordo esa actualización me gustó mucho vamos viendo por acá más adelante le vamos a hacer el review para ver qué tal se va a comportar de procesar a ojo le vamos a hacer también su test de rendimiento aquí estamos husmeando a profundidad qué es lo que tiene no tiene este dispositivo para esto es un unboxing si vas a comprar un smartphone un vehículo lo que sea tú tienes que saber las características qué es lo que te va a ofrecer qué es lo que más adelante te puede funcionar dice que el botón de encendido puede tener una asistente de la cámara o sea está en tu bolsa de pantalón ocurre un accidente lo puedes utilizar para abrir la cámara instantáneamente tenemos aquí que más mientras que estoy yo diciéndote algunas cosas puedes prestar mucha atención que es lo que nos ofrece este dispositivo si tiene también barra lateral lo podemos activar ojo aquí se viene lo emocionante a esto quería llegar imagínate que tú eres de aquellas personas de que tiene seguro o trabaja en una aseguradora y dice oye si todo todo bien todo bien a bueno por favor firma por acá déjame tu autógrafo y para eso funciona también el lápiz qué bueno que implementaron esto gente esta característica adicional que en unos que no otros del bafos no lo habían ofrecido anteriormente solo este hasta el momento me está encantando esta experiencia de poder firmar con el lápiz o dibujar más de algo algún apunte es es en otro nivel para este rango de precio por cierto cuánto aquí en guatemala está un precio de mil quinientos noventa y nueve mil seiscientos más o menos para ser exactos y entonces a cambio del dólar sería tú te estás viendo mil seiscientos mil quinientos noventa y nueve lo vamos a poner puede hacer que cambie más adelante siete puntos 213 dólares gente 213 dólares eso está muy bien vamos viendo por acá que más tiene seguridad y biometría si está bastante completo me parece por acá que ya vamos finalizando en aplicaciones tenemos que más si creo que vamos finalizando gente en almacenamiento ya habíamos visto que es dos cincuenta y seis también tenemos aquí partes del sistema que es el gestor de almacenamiento esto está muy bien gente hasta el momento dos cincuenta y seis creo que está justo está muy bien tenemos aquí el bienestar digital cuántas veces has apagado encendido el dispositivo cuántas veces lo has utilizado aquí en accesibilidad puedes decirle que a ver bebé por los subtítulos instantáneos que sí van a funcionar porque android 13 es lo que lo que trae lo que le dice también estamos viendo el ajuste de audio esto no nos interesa pero te lo estoy mostrando ya casi hemos finalizado gente y guay dice versión 5 esto ha sido todo en su software de este nuevo tcl 40 newspaper para los amantes a la fotografía nos ofrece una cámara principal de 50 megapíxeles y dice por acá una leyenda dice hybrid cámara o sea una cámara híbrida tenemos también un segundo sensor de 5 megapíxeles para modo ultra granular un tercer sensor de 2 megapíxeles que funciona como para macro y para profundidad un flash led por ahí doble tono y para finalizar tenemos un camarote y grande de 32 megapíxeles en la selfie ahora vamos a conocer cómo es su interfaz de las cámaras a mí me parece bastante intuitiva tenemos aquí que dice un disparo miren esto un disparo el proceso para hacer un tipo de fotos con una sola pulsación a través de la ya o sea que si nos ofrece inteligencia artificial también nos ofrece en modo pro para poder modificar el liso más que todo balance en blancos como queremos el zoom todo eso lo podemos hacer a través de modo pro vamos a dejarlo a 16 novenos y aquí nos dice también si queremos una fotona de 50 megapíxeles 8 megapíxeles o 12 megapíxeles esto es en modo por sí aquí también la marca de agua y le vamos a decir que sí que salga la marca de agua para que ustedes vean que así se trata del dispositivo también tenemos alta resolución esto es para macro fotograma dice y la vídeo vídeo de película que es esto a mí en esto gente grabé un vídeo con un filtro de película antigua de tamaño a 16 no 21 novenos si miren qué bonito esto nos ofrece por ahí esto es mediante la inteligencia artificial para poder cambiar incluso el cielo eso está bien dice animación fotograma fotograma a fotograma miren cómo funciona gente nos dice qué hacer para poder hacer hacer este tipo de cosas aquí tiene varios son tres nada más está bien si me parece en otro dispositivo no había visto esto gente también tiene google lens para identificar lo que estamos comiendo alguna planta lo que sea esto es mediante google y también inteligencia artificial nos ofrece tres versiones no sé por qué ha puesto a sd hd y full hd hasta ahora todos graban full hd porque hd ya se pierde poco calidad también tenemos aquí la cámara selfie muy bonita también tenemos la posibilidad de incluso de silenciar el mic esto está bien también tenemos filtros miren esto esto de la grabación de vídeo también graba 1080 en la cámara selfie tenemos en grabación de vídeo modo ultra angular que es muy pequeña la cámara de 5 megapíxeles considero que es muy pequeña hasta hasta ahora he visto una cámara de ultra angular de tan solo 5 megapíxeles si 2 megapíxeles macro si lo había visto pero ahora dice el retrato me gustó también que lo hace de manera inteligente tenemos también en modo panorámico eso está muy completo gente a mí me gustó este software modo ultra angular también y aumentos hasta 4 esto es de manera digital que más nos ofrece por acá mordato película 5 segundos también también en hdr automático por ahí dice un mundo allá tiene al hasta arriba miren qué buen auto enfoque hasta arriba nos tiene como una cabeza pensando esto esto es mediante la idea mire esto es la idea detección de escenas o sea las fotos van a salir buena gente ya van a ver ustedes tranquilos tranquilos no se vayan tenemos aquí filtros que ya lo habíamos visto tenemos aquí el ultra angular que más podemos observar por acá ya estábamos viendo por aquí si mire que como hace el cambio me gusta mucho y es bastante rápido podemos grabar también podemos incluso pausar mientras grabamos o tomar fotos mientras grabamos si también puede grabar en modo ultra gran angular eso está bien para tener un poco más campo de visión pero como son 5 megapíxeles va a estar pobre gente esto lo vamos a ver en el review final este es el resultado de la cámara principal de 50 megapíxeles me parece bien una buena interpretación de colores incluso en el cielo se puede observar buena interpretación de colores también en la cancha en las casas en los árboles está bien gente me gustó también acá tenemos más colores acorde a lo que ve el ojo humano la cámara pues ultra angular como es de 5 megapíxeles va a dejar mucho que desear pero resultado fue bueno más que su rango de precios está bien lo considero que está bien por lo que podemos pagar tenemos también un auto enfoque brutal gente me gustó mucho ese auto enfoque bastante preciso bien certero aquí también tenemos una fotografía normal conmigo mismo el resultado fue bueno ahora en modo retrato wow que bueno miren le hacemos un zoom para que vean ustedes el recorte como que si tuviéramos un dispositivo de gama alta en las manos me parece bastante bien y también puedes tomar fotos para tus redes sociales en modo pues vertical y funciona perfectamente la selfie de 32 megapíxeles uff la inteligencia artificial estaba actuando en todo momento unos buenos colores gente por acá también tenemos otra fotografía miren incluso acá con el recorte de los dedos lo ha hecho muy bien me parece me parece 32 megapíxeles está potente no había conocido un dispositivo que hiciera este trabajo con este sí gente está bien logrado bien logrado el trabajo hasta ahora todo bien así es como graba este nuevo tcl 40 next paper con la cámara selfie me parece bastante bien resolución máxima a 1080 a 30 frames por segundo que sería una calidad buena no muy alta ni muy baja también puede grabar en otras dos versiones que serían hd y en sd pero esas versiones casi que no se utiliza para este año que estamos 2024 en full hd está y bien y bien tenemos doble mike aquí para poder así silenciar un poquito el rígido exterior más que todo aquí estamos utilizando la inteligencia artificial ya que podemos tener un buen fondo y enfocando perfectamente el rostro esto es a contraluz luego la luz a nuestro favor estos son los resultados a mí me parece bastante bien si es como grabadora pero con la cámara trasera de este tcl con su cámara principal de 50 megapíxeles teniendo un buen auto enfoque me parece bastante bien un buen fondo borroso y bien trabajado esto tenemos aquí también la interpretación de color bastante buena teniendo auto enfoque bastante preciso tenemos aquí otro auto enfoque bastante bien también con la calavera bastante bien incluso unos buenos colores se anda manejando y teniendo zoom así rapidito hasta 4 aumentos rápido es para hacer bastante bien gente me parece pues el rendimiento satisfactorio bueno amigos hasta aquí llegó este vídeo no olvides suscribirte dale un poderoso like esto fue también muchas gracias a los chicos de tcl guatemala por enviarme este dispositivo es el primer smartphone único en el mundo en ofrecer una revolucionaria experiencia visual a todo color similar al de papel así que nos vamos viendo en el test de rendimiento para probar un helio g 88 que viene potenciado y también en el review final para ver qué tal será su resultado en el modo nocturno nos vamos viendo hasta la próxima adiós y Gracias por ver el video.